Del estado de Columbo, ranchosa Buenaventura Nació un cabrón decidido, en Roberto Huerta Orvino Y en Santiago de Ayahuatl, ahí formó a su familia Trabajando de plomero, se empezó a ganar la vida Y en esta profesión, donde enseñó a su familia Roberto Andrés y Lucero, sus hijos que tanto estimaron En el año del Bolín, se vienen pa' Nuevo León Su esposa Francis Casano, siempre va a seguir al viejo Hoy tienen catorce nietos, y están felices los dos Y que se oye ese grito, no se oye Y a cambio de profesión, bebé con Roberto Huerta Hoy hace casas en serio, y no le saca la vuelta Soy cuando él se ha separado, y a trabajar por su cuenta Al redobintas alas dijo, pero ya le bendiza Su esposa Alicia lo sigue, con él se va a trabajar Sus hijos también lo apoyan, y no se saben bajar La máscara siempre dice, yo nunca dejo al viejo Con él hasta aunque me muera, hoy me sobra corazón Soy Roberto Huerta Oztalla, y me quedo en Nuevo León Se despide el viento con vueltas Se retira a descansar A Santiago, Daya, Waldo, me quiero morir allá Ay, despejo a mi retorno, así se van a quedar Si, ahí queda el corrido, el viejón muerto